No sabes cuantas cosas tengo que hacer para alejarme de ti Tu olor me persigue, donde quiera que yo voy me persigue Por mas que yo trato, por mas que lo intento, no puedo escapar de mi Siento tantas cosas por alejarme de ti Y es que mi cama huele a ti, a tu perfume de miel A ti, cierro los ojos y pienso en ti, a tu perfume de miel A ti, a ti, a ti Y es que mi cama huele a ti, a tu perfume de miel A ti, cierro los ojos y pienso en ti, a tu perfume de miel Ay, cuando salgo de la casa me preguntan por ti Cada persona que me encuentra de ti tiene que hablarme, quisiera concentrarme La mente despejarme, no puedo olvidar tu olor Ay mami, porque me sucede esto a mi, todo mi ser se extraña, mi cama huele a ti Ay mami, porque me sucede esto a mi, todo mi ser se extraña, mi cama huele a ti Desde mi cama huele a ti, a tu perfume de miel A ti, cierro los ojos y pienso en ti, a tu perfume de miel A ti, a ti, a ti, a tu perfume de miel A ti, cierro los ojos y pienso en ti, a tu perfume de miel Yo te miento como las al viento, respira tu aliento Yo te trato de olvidarte, de mi mente no puedo arrancarte Es imposible mirar para esto que siento, que si no quiero regresar a tu amor Ahora vuelvo y te encuentro, entiéndeme Ay mami, porque me sucede esto a mi, todo mi ser se extraña, mi cama huele a ti Ay mami, porque me sucede esto a mi, todo mi ser se extraña, mi cama huele a ti No sabes cuantas cosas tengo que hacer, para alejarme de ti Tu dolor me persigue, donde quiera que yo voy me persigue Por mas que yo trato, por mas que lo intento, no puedo escapar de mi Siento tantas cosas, por alejarme de mi La gloria es de Dios, te lo dije Gracias por ver el video